al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República, a los señores ministros. La autógrafa seguramente tratándose de una situación excepcional será remitida inmediatamente al Poder Ejecutivo. Y aquí el señor Presidente tiene la facultad constitucional en un plazo de 15 días hábiles de aprobar u observar dicha norma. Pueblo peruano que el día de hoy espera de sus autoridades que puedan ayudar a sobrevivir en estos momentos difíciles de un dinero que les pertenece, de un sistema que no ha funcionado muy bien. Entonces, pedirle y pensar en voz alta, diciendo, Presidente, si usted tiene la decisión, como siempre lo ha dicho, de escuchar al pueblo, no dilate su decisión. Apruebe la norma que el Congreso de la República le va a remitir o en todo caso, si decisión es adversa, obsérvela. Y que nos permita a nosotros, y estoy seguro que vamos a mantener con firmeza esta posición, ir por la insistencia.